Música Ahora contamos con más videos para analizar, veamos En esta ocasión tenemos un video donde una persona graba en el cielo objetos luminosos, muy brillantes Que se van separando uno tras otro y a la vez se van yendo a diferentes lados Es un video espectacular y muy real ¿Qué pueden opinar ustedes? ¿Qué les parece? Este es un avestamiento muy peculiar ya que podemos ver un objeto valor no identificado en forma de boomerang O estrella de tres puntas, algo extraño como antes visto Música Este es un avistamiento de un ser extraño captado por unos pobladores de una ciudad en Afganistán Podemos ver a un ser oscuro con ojos rojos, inclusive tiene cuernos Una especie de demonio ¿Será real o mentira este video? ¿Ustedes qué creen? Algo raro Podría ser también un ser de otra dimensión, de otro espacio-tiempo Que vino a esta parte del mundo ¿Ustedes qué opinan? Este video es algo peculiar ya que podemos ver aquí árboles que caminan por sí solos filmados Algo muy extraño pero son realmente filmados, parecen muy reales ¿Ustedes qué pueden opinar acerca de estos videos? Música Este es un típico avistamiento de un omni brilloso en los cielos Que va a gran velocidad Sea como sea este tipo de avistamientos siempre van a ser espectaculares Y más si uno mismo los está mirando, los está filmando Muy real este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este omni fue captado muy claramente en este bosque Filmado y con una cámara de gran resolución dándole un zoom Bueno, podemos observar a esta nave o platillo de manera clara Está de costado y podemos observar también cómo arranca Cómo va para un rumbo desconocido Una filmación muy real, muy clara Y para mí este es un video muy real Muy claro Se puede observar también una especie de ventana o compuerta al lado de este ovni Seguramente donde pueden salir los seres que están dentro O una especie de ventanilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Lo puedo observar descendiendo en la parte de atrás de este cerro lleno de árboles. En este video podemos observar claramente una cabeza de un aliens tipo gris con ropa de color oscura muy pegada. Se ve entre estos matorrales una cabeza gris con ojos grandes. Muy real este video. Rods en las ruinas de Machu Picchu Los Rods son extraños objetos en forma de triangulares o mejor dicho en forma de resortes estirados que viajan a gran velocidad rápidamente. Hasta el momento se desconoce el origen de estos objetos. Es algo raro verlos sí, pero en esta ocasión fue filmada injustamente en el Machu Picchu en el Perú. También se menciona que son seres interdimensionales que solamente pueden ser captadas por las cámaras ya que el ojo humano no las puede distinguir a simple vista. Solo con estas cámaras. Increíbles. Estos tipos de seres son increíbles. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguna vez vieron algo similar? Déjenos sus comentarios, den su like y compartan estos videos, por favor. También síganos en nuestra página de Facebook y YouTube. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!